Hizo conocida como azafata del programa de Guido Kaskan a todo o nada, renunció al programa para hacer un musical en este yeyó como un casting en vivo, finalmente entró al bailando, dijo que tiene miedo a la chica... Todavía no sé qué hago en el bailando. Igual cuando me veo, me veo bien. Yo soy como soy, así que lo que salgo en tele es lo que soy en la vida. Sí, al principio, si me peleaba con, no sé, con Marcelo Polino, me ponía mal, la verdad no me pongo mal. Como que sí entendía, empecé a entender lo que es show de lo que es tu vida privada. ¿Renunció al programa para hacer un musical en este yeyó como un casting en vivo? Cuando yo decidí tirarme a la pileta e ir a postularme a este yeyó, yo ya era una decisión que ya la venía pensando. No venía pensando renunciar, pero sí que quería un cambio para mí, para seguir creciendo en el medio. Pero bueno, cuando me llega la propuesta para entrar al bailando, fue como, ah, ok, es por acá. Y bueno, no me queda otra que dejar a todo o nada. Y gracias a Dios fue una buena decisión, porque entré y sigo. Y las cosas cuando son, tienen que son. Yo no confiaba realmente, pensaba que en la primera o en la segunda gala me iba, y mucha gente lo pensó. Gracias. La emoción no te la esperabas. No. Felicitaciones. Linda, felicitaciones. Ay, no me cajó que estoy en el bailando. Yo miro videos y va, soy yo. Estoy ahí, no lo puedo creer. No sé decir, porque la verdad que me esfuerzo mucho para aprender de baile. Realmente funciona como escuela de baile. Hay cosas que no puedo creer. Acordarme una coreo. Los brazos estirados, los pies estirados. Ni mi mamá ni mi papá lo pueden creer. Yo menos. Amo la televisión. Todavía no experimenté teatro, me encantaría. Desde que arranqué hago televisión y me encanta, porque tenés contacto todo el tiempo con el otro lado. Tal vez hay muchas chicas que se quieren sentar en un programa de televisión y solo pueden contando con quién estuvieron. No me parece a mí. Yo, gracias a Dios, tuve la entrada por la televisión por otro lado. Que me parece mucho más sana y lenta, pero, bueno, llegué a mi puerto. Al fin, ¿no? Uy, como me vino. Ariana, muy Ariana. Soy una persona muy libre. No me gustan los prejuicios. No me gusta la gente prejuiciosa. Y siempre sostengo eso de... No sabes por dónde pasé. Entonces, no me juzguen ni me critiques. Lo mismo yo con la gente, obvio. Pero sí, soy una... Una linda loca. Divertida, buena onda. Sonriente. Sonriente.